Es un día de enriquecimiento profesional donde vamos a poder seguir avanzando y sobre todo que nos vayáis dando las líneas estratégicas por las que nos hacéis caminar siempre para ir un paso más en el compromiso con el medioambiente y un paso más en el compromiso con la sostenibilidad. Como absolutamente innovador es que hemos sido los primeros en tener una bandeja biodegradable para nuestros productos frescos, también hemos sido los primeros en tener una bolsa de algodón para que nuestros clientes puedan meter las frutas y verduras. También hemos sido súper innovadores en todos los modelos que tenemos con vosotros de Mueble Jardín con todos los envases que estamos trabajando para quitar componentes que son negativos para el medioambiente y también en fomentar el uso de, por ejemplo, traer tus tapes al hipermercado para así que sean medidas sencillas donde ayudamos a comprometernos un poco más. Sin ninguna duda, antes de ayer veíamos que el 92% de nuestros clientes, lo compartíamos con vosotros, reconocen el sello de FSC y valoran mejor a una compañía que ve que en sus productos está este sello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!